Allí estaban, por supuesto, Noe y Nacho, el chico fue como si jugara a Argentina, ¿no? Porque la expectativa era la misma. Sí, impresionante. Hoy éramos nigerianos. Impresionante. Hoy éramos nigerianos. Nos aprendimos las canciones de los nigerianos. Qué poco nos va a durar, porque el martes vamos a estar así con los nigerianos. Ya se terminó, ya se terminó. Sí. Ya está, sí. 90 minutos nada más. Vamos al take, dale. Bueno, ellos mismos había... Te escucho, te escucho, Nacho, sí. No digo, los mismos nigerianos nos decían, bueno, ahora el martes que gana el mejor. Claro, está bien, lo entiendo. Gracias, educado. Vamos con el take, dale. Día más que decisivo para la selección argentina. Necesitamos que Nigeria le gane a Islandia o que por lo menos empate, que nos dé una mano para luego llegar con vida al tercer partido. Vinimos a tumbar para vivir un poco el partido con hinchas argentinos e hinchas nigerianos. Vamos a Argentina que seguimos con chances. Necesitamos la mano de Nigeria. Sí, totalmente, lamentablemente, ¿no? Porque no tendríamos que estar dependiendo de Nigeria por nuestra historia. Pero bueno, la verdad que futbolísticamente malísimo, malísimo. Y Sampaoli, la verdad que lamentable, no tiene liderazgo y no tiene empatía con nadie. Que lo ponga Armani, que lo ponga Pavón, de entrada. Cero a cero, ¿qué te parece por ahora? Islandia está llegando mucho y Nigeria muy poco. O sea, estamos bastante nerviosos porque si Nigeria no gana, no dependemos de nosotros. ¿Se grita el gol de Nigeria hoy? Se grita muerte, como si fuera de Messi. Bueno, hay muchachos de Nigeria. Yo le voy a oír hablar con ellos. Abrazo con los nigerianos. Cuando llegamos, lo primero que hicimos fue unirnos con... Bueno, partido clave hoy el de Islandia a Nigeria. Nigeria necesitamos una mano de Nigeria para seguir en carrera, seguir en el Mundial. Y nos encontramos con argentinos. Acá en el bar nos encontramos con gente de Sancor que está disfrutando del Mundial. Y preguntarle, bueno, ¿qué está haciendo Sancor acá? Cuéntenme un poquito. Hola Nacho, buenas tardes. ¿Cómo te va? Desde Sancor Seguro hicimos un programa de incentivos al cuerpo de venta. Que duró todo un año completo. Y bueno, trajimos 20 organizadores, los premiados, los ganadores. Más 20 organizadores de Argentina, más 6 organizadores del extranjero, de Uruguay y Paraguay. Para que nos acompañen. Y la idea sería vivir una gran experiencia, no solo turística, sino deportiva. Realmente es una experiencia que gracias a Sancor la estamos poniendo a hacer, ¿no es cierto? Rusia es impactante la organización y el evento y todo realmente extraordinario. Pero creo que tenemos que tener fe, ser optimistas y ojalá las cosas puedan cambiar en el próximo partido. Siempre que en Nigeria, bueno, hoy estamos expectantes de este partido. Hicimos un recorrido turístico muy, muy bueno que nos sorprendió lo que es Rusia. A cada uno de nosotros representa una zona y estamos disfrutando muchísimo de este Mundial. Esperamos tener otro, una sorpresa, un triunfo, que no sé si va a llegar o no y tener un resultado. Y si no tenemos resultados esperados, bueno, volver felices y prepararnos para dentro de cuatro años. ¡No! 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 ¡Vamos, vamos, Nigeria! ¡Nigeria! 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 ¡Vamos, vamos, Argentina! ¡Qué fácil, se renueva la pasión argentina! ¡Vamos a ganar! ¡Que esta barra y no me da! ¡No te deja, no te deja la letra! Hay esperanzas. Este último gol de Nigeria nos dio esperanzas, la verdad que sí. Faltan poco más de dos minutos, gana Nigeria 2 a 0. Penal para Islandia, fueron al bar. ¡Mamá! ¡Cómo estamos sufriendo en este Mundial, eh! ¡A falla! ¡Vamos, nene! ¡Vamos, nene! ¡All we are saying! ¡Viva, Sanko! ¡Vamos, nene! ¡All we are saying! ¡Vamos, nigeria! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Vamos, nigerianos! ¡Qué bárbaro! ¡Entregó todo, eh, con los nigerianos! ¡Qué pasó en el barra! ¡Salvo a la gente de Sancor, seguro! ¡Imaginate! ¡Que estaban ahí presentes y nos acompañan en el Mundial también! ¡Muy bien, chicos! ¡Estaban ahí también viendo el partido! ¡Sí, muy buena onda! ¡Muy bien! Bueno, con ellos mismos vamos a estar enfrentándonos. ¡Cuándo en el test! ¡Cuándo en el video! ¡Qué bárbaro! ¡Exactamente! El jugador de riesgo se llama Musa. ¡Aprendan a marcar a Musa! ¡Les mando besos, chicos! ¡Nos estamos viendo! ¡Les mando un beso enorme! ¡A Nacho y a la luz! ¡Saludos, besos, Mariana!